¿Otra escena beaten up? Por favor, dime que sí. ¡Esto está escondiendo en un parque abandonado! Cuidado, ha sido años desde el último golpe de tetanus. Tengo los golpes hasta que los aturdes. Esquiva, vale. Hay que esquivar. Pero bueno. Vale, hay que esquivar. Vale, hay que esquivar los ataques que me hagan, ¿no? Cuesta un poco. O sea, vale. Va, hay que ir a por ese. ¡Bien! ¡Explota, pincle! ¡Ay, cabrón! Vale, vamos a coger vida. ¡Venga! ¡Eh, que me caigo! Me imagino que si me caigo me muero, ¿no? A ver, los enemigos son graciosetes, eh. Admito que son graciosetes. Bueno, ¿qué? ¿Somos totos? Eh, deja pegados a los amigos. Vale, vamos a probar. ¡Ah! Hostia, un poco asqueroso, ¿eh? Es como... No sé si eso es baba o... Bueno, ya tengo que... Esto, con más de una persona aquí, se hace un lío bastante grande, eh. Ese que... Ese que tiene la protección, tío, me toca un poco lo que va siendo los cojonillos. No veo más rombos, tío. A ver... Tiro de escupitajo. La goma más cara puede ser útil. Para hacer más cosas, además de atacarse... A ver... Bueno, pues esto es lo que me has dicho, ¿no? O sea, que esas son las bolas que tengo. ¡Se la come! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡¿Qué me dices?! ¡Me ha dado, tío! ¿Me ha dado? ¡Yopa! ¡Eh! Me encanta esta tan negazo, mola bastante. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Perfecto! ¡He visto otras! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡No te ves! ¡X! ¿Qué demonios? ¿Eh? ¿Perdona? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo pillo! ¡Vale! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Vale, vale! ¡Sencillito! Y para toda la familia. ¿Y no podían romper el cristal? De... No, no he cogido más, eh. O sea... Soy sincero que no sé dónde están, eh. ¡Qué cojones! ¡Qué hija de puta, no! ¡Me ha engañado! ¡Ah! ¡Que mira! Pues... Iba a decir, eh. El... El golpe mierda este... O sea... Supuestamente el golpe fuerte... No sé para qué sirve, eh. ¡Que mira! ¡Mierda! Me... Me... Me enganchó bien. No. Me ha quitado el combo.... ¿Me han quitado el combo? Vale, vamos a poner las moscas, se ha botado un poquito bien a este, mmm, vale, vamos a ver, no sé si, ah, vale, que me tengo, ah, vale, que también me puede ir al fondo la pantalla, ole, chaval, tío, no veo, realmente no he visto ningún rombo más, o sea, están lo que es escondidos, no, lo siguiente, vale, de verdad que no veo más rombitos de esos, tío, vale, me imaginaba, no, 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 no y 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 Casi me la hace Es un poco Ese es un cabrón, tío Se pone todo el rato debajo del tuyo Y te jode tres pueblos Venga Ah, me pillo, tío Venga, uno menos No, 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 no ¿Cuánto voy? Una vez Me ha jodido Que no me como las estas Un poco menos Un poco menos Comer las estas Para que no desaparezca Me encanta Buah, ese ataque es la hostia, eh Ese ataque es la hostia, tío El de los pinchos Vamos, Prinkle Sí, sí, los nombres los tengo ahí atrás, tío A ver Ese baja, se sube Así, ¿no? Hostia, no me ha quedado claro, ¿eh? ¿No? Así Oye, colega Hay algo O sea, la puerta de atrás ha abierto Sí Tiene que... Ah, ¿veis? Es para ir por la puerta atrás Hostia, no me jodas Aquí dentro ¿Cómo esquivo eso? Pregunta ¿Cómo esquivo eso? Ya, yo quiero saber cómo se esquiva Ah, tengo que... Tengo que darle este por hecho Vale Me da No, no he pasado por a lo suyo Ah, sí, mira No, no es Le he esquivado por los pelos, tío ¿Vienes? Hostia El de aturdir a estos es bastante complejo Vale, eso no se rompe ¿O sí? Hola Ah Buah Calla, tío Mierda Por arrascarme la de ahí Ah, mira Pickle ya está conmigo ¿Qué coño? ¿Ha pasado ahí? Se ha ralentizado la hostia Mierda 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 Piga o majo Espera Mierda 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 ¿Qué pasa, compañero? ¿Eh? A que pica, eh A que pica el culo Venga Piga para adelante, compañero Venga, vaya, hombre Cabrón, eso, tío Se pone todo el rato detrás Que no No, no, no No, no, no Ah ¿Qué os parece mi Bajoca, tío? Está divertido O sea, no sé en qué momento empezará a acabarse la diversión del Beat'n'Up Pero en teoría Joder, es que se me equivoco de botón todo el rato, tío Vale, otra FNA Cabrón No, compadre Hostia, cuántos hay ahora, ¿no? ¡Yuhuu! Venga, venga, venga Esto, esto con más gente seguro que es más divertido Con, con uno, pues bueno, pues lo bueno es que puedes controlar a todas las ranas Es lo bueno Lo malo, pues es eso Tengo que estar yo pensándome qué tengo que decir en la miseria Toma por saco Les cuesta morir lo que es huevo y medio Pero vamos a cambiar a esta un poquito A la rápida A Fitch Esto te pasa por aspirar lo que no deberías de aspirar, bajo Venga Mierda, no quería hacer eso Pero bueno Menos sangriento es que el original El original es súper sangriento en algunos casos En algunos casos era la hostia sangriento, eh Que no, pues vayáis para allá Vayáis para allá, pesado Mira, ya he hecho una S Aquí La primera pantalla era simplemente para Para probar lo bueno que eras Aquí 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 Igual se podía ir Se podía haber ido por ahí atrás Igual por ahí atrás Estaba la otra gema Uy, qué susto me ha dado Seguridad activada Seguridad activada Ah, mierda Peligro, un momento Gatte ¿Cómo? Jaquear Eh, eh, mierda Me lo he quitado, lo he quitado Mierda Soy gilipollas Vale ¿Cómo, cómo muevo eso ahora? Ah, vale O sea, ha sido un poco No sé cómo decirlo Ah, ya ¿Ya hemos hecho esto? Vamos a ver si la siguiente pantalla es corta Si la siguiente pantalla es corta Lo hacemos